La iniciativa asistencial impulsada por la Diputación de Alicante, la Cámara de Comercio, Turismo de la Comunidad Valenciana e IFA, conocida como Alicante Gastronómica Solidaria, ha repartido desde el pasado 14 de abril más de 25.000 comidas completas entre las personas sin recurso de 15 municipios de la provincia. Sí, sí, es cocina de toda la vida, cocina tradicional, con verduras, con la parte proteica, o sea, todo lo que se necesita. Así, localidades como Alicante, Almoradí, Altea, Benidorm, Elche y Torrevieja, entre muchas otras, se han beneficiado de los menús que Alicante Gastronómica Solidaria ha entregado a 39 ONGs y entidades receptoras encargadas de organizar la recogida y el reparto de la comida. En este momento estamos por encima ya de los 2.000 menús, puesto que tenemos la iniciativa en el CDT de Alicante, que es donde iniciamos el día 14 de abril, pero en pocos días empezamos también en el CDT de Torrevieja, después en el CDT de la Marina Baja en Benidorm y recientemente en la Escuela de Hostelería Municipal de Elche. Y la suma de todo, pues a día de hoy son ya más de 33.000 menús. Hasta el momento han pasado por Alicante Gastronómica Solidaria más de 500 voluntarios, cocineros y profesionales pertenecientes la mayoría a 117 restaurantes y hoteles de la provincia de Alicante, que en estos momentos se encuentran cerrados. Al ver la demanda y la necesidad que surgió de personas que estaban pasando necesidad económica y por lo tanto falta de alimentos, pues decidimos todo el sector, tanto los expositores como los patrocinadores principales de la feria, hacer una reacción en común y unificar y dar una solución de alimentos preparados con unos menús marcados por la calidad de los productos de esta provincia. Y que han puesto toda su experiencia al servicio de los más necesitados. Sabemos que en estos momentos tan difíciles ayudar a la gente, que es lo más importante, más que la fama, más que los medios de comunicación, realmente ayudar a la gente. Se trata de grandes empresas y cadenas de alimentación como de pequeños empresarios y particulares que han hecho aportaciones en la medida de sus posibilidades y han contribuido a aportar su granito de arena en esta lucha contra el coronavirus.